Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¿Se han ido los de laca? Acabo de matar uno y ya hay otro más. Vale, no está. Yo estoy muerto. ¿Puedes ayudarme, por favor? Sí, por supuesto. Yo he F5 ahora el tío es... Es un ruso ahí. ¿De acá? ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! Chavales, chavales, ¿es que viven en un dos puerto de madera o qué? ¿Puerta de madera? ¿O es la parte de arriba de la casa? ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Que mira dónde viven! ¡Full HQ, Jaime! Me mata. Me voy. Me voy a caer guanda, ¿eh? Es que mira, bro, no me está viendo y sigue disparando, ¿sabes? Me va a matar. ¿Se ha matado el lo que laca? Sí. Ah, me ha matado muchas. Escúchame, bro, eso hay que reidearlo, Jaime. Bro, yo voy a poner aquí más azufre, loco, que es un 2x2 de piedra. Ponlo, ponlo. Ponlo y ya está. Ahora pegamos más, le falta lo que sea. Es un 2x2 y va en fulaca, loco. Ya veréis dónde voy, chavales. Les voy a meter un cocotazo para adentro. Pero el EP5 está donde se mató. Creo que me puedo subir luego. Creo que viven en la casa de abajo, chavales. Y esto es una descarga rápida o algo. Creo que viven en la casa del molino. Están haciendo un horno grande aquí abajo. ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Podéis venir? Podría intentar. Free full equip, ¿eh? Sí, vení. Que no me vea. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. No da igual otro. ¡Pero otro, fruto! ¡Fuego de fuego! ¡Fuego de fuego! ¡Fuego de fuego! ¡Ah, no lo he matado! ¡Mierda! ¡Hostia, en la casa de mierda que vive el loco! ¿Cómo no lo he matado con ese pepo? ¿Cuánto se quedó? Nah, se buguea el fuego. Se buguea. Me ve a picar, tío. Poner a uno con la madera y dos picando. ¡Sí, yo voy a por la madera ahora! Esa es la Sarilla y el ser semi-humane. ¡Sarilla no, Sarilla no! ¡Que me matan! Llevo casi línea y media, casi dos líneas. ¡Ahí me he dejado una, pero bueno! ¡Yo allí, no! ¿Es a ti o entre ellos? ¡Es a mí, a mí! Uno está avanzado un poco, eh. ¡Pues recógeme! ¡Voy por el otro lado! ¡Sí, para el cocolito! ¡Y con acá! ¿Dónde está, bro? Aquí abajo. Ten cuidado que uno está avanzando, bro. Estoy viendo para ti. ¡Arranca, arranca, arranca para arriba! ¡Vámonos! Pues ya hay una caja de azufre, eh. ¿Sabes qué? ¿Bum, bum, ya? Yo por mí. ¡Madre mía! Me llevo dos semi. Me la tiras para allá, ya. ¿Dónde le petamos? ¿Le petamos ahí, aquí? No estaba mirando. Yo miría que entre la CQ y la piedra, ¿no? Y luego para abajo. Ahí no. Yo no petaría ahí. ¿Dónde petaría? Es que abajo tiene mucho Johnny, eh. Yo petaría en el marco ese. ¿Qué marco? Aquí. ¿Por qué la puedo? Pues, pues, Tor, eh. ¿Qué tiene? Métela ahí para dentro. A núcleo 2x2, ¿verdad? Núcleo bien fresco, loco. Va adentro. Ahí está artificial. ¿Qué piensan en la garaje? Claro. Para ahí. No, es subida. Con la subida. ¿Y esa chetopeta? No sé, pero es una ninja. Yo, la chetopeta me la he comido yo solo, ah. Que está aquí a la derecha. Anda. ¿Vale, quitaro? A ver. ¿Qué hay? ¿La tarjeta o qué? Mira, está aquí dormido. Claro. El armario puede que esté ahí. Hay horno. Sí. Hombre, mira, una máscara de HQ. Perfecto. Ya está. ¿La metamos ahí en el horno o qué? Cuídate, hay que cuidar la torreta ahora. La batería está arriba. Se veía desde el techo. Tiene dos torretas, eh. ¿Tiene dos torretas? ¿Tiene dos torretas ahí? Tres pepos ahí. Vamos a salir. Segunda planta tiene una pared HQ. Es probable que esté el armario ahí. Y porque de arriba se ve la batería. Desde la ventana. La batería grande se ve desde la ventana. Ya se acaba de dar la pelopuerta. Pero la torreta no recibe muy bien el daño. Hay pepos de alta en casa. ¡Ah, hay dos! ¡Dónde está! Que hay dos. Me he quedado con las para arriba. ¿Hay dos? Sí, sí. Hay dos. Otra al subir, loco. Además, vamos a romper la batería. Tío, la batería está arriba. Vale, la batería. Si está a la vista. Claro, pero... Me he ido al mini. ¿Está apagado? Sí. Vale. Ya había otras torretas más, loco. Madre mía. Acá, claro. Oye. No ve. Uno satchel. Pues... Puerta de HQ, ¿sabes? Y... Espera, espera, espera. No, 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 no. Mira. Mira, el techo era de chapa aquí. Bueno. Pero... No sé cuántas portas habrá, claro. Depende de las que haya. Suba, no, suba, no, suba. Ay, perdón. ¿Eh? ¿He oído romperse piernas? ¿Puedo ser? Tengo explosivas, ¿eh? ¿Le meto explosivas? Está 140. Ah, tira, tira. Tengo. Pues ya tendrán que tirar otro. Uy, te... Eso no es el armario, eso es subida, ¿eh? Yo creo que el armario está... El armario está aquí en los hornos, ¿verdad? Sí. Tira, pero... Tira para acá. Tírale. Aquí tenía un casco HQ, ¿eh? Me ha roto... Me ha roto con dos... Uy, el dropbox ese que poco me gusta. No me ha dado otro impacto. Uno, dos, tres, cuatro... Un momento, un momento, espérate. ¿Cómo es la base por atrás? Porque... Sí, yo creo que... Está ahí el armario al fondo del HQ, yo creo. Yo creo que comprens a tirar las paredes. Bueno, si son ocho P, pues las paredes. Pues... Toma. P, seis, nueve, sí. Las paredes, petadlo. Tenéis tan más, tengo más. Ese ha sido bueno. Aún te he vividado, al de Tore. Unas son sepillas. ¿Están dos? No, solo una. Uf. Al fin afuera ha salido más rentable haberle dado por puerta, ¿eh? Pues que ahora hay que meter a otra puerta. A ver, a ver. Me dais suerte y está ahí el armario. Ahora sabéis que depende de mí que se aparece ahora, ¿verdad? Hostia. Hostia. En serio. Va, va. Hostia. Nice. Abre la ventana, abre la ventana. Voy a cerrar la casa. Sí, sí, cerro la base ya. Lul, qué pep. Qué inteligente, ¿eh? No podemos, no podemos. Me da building, ¿eh? El horno. El horno. ¿Te habéis limpio listo o qué? Acabamos de limpiar listo ahora. Y yo limpio listo, pero no han vuelto a limpiar pasar. Ah, vale. Nada interesante. Ya, ya. Ya me imagino. Pero bueno, ha salido... Hay que traer seis, nueve, doce, quince, dieciséis pep. Tres chicos, bueno. Cruce cuatro y aquí he visto pólvora. Bueno, yo voy lleno. ¿Te animo? Yo estoy fuera. No. Vale, Jaime. ¿Cuál es el siguiente objetivo? L24 o L25. Está en la base del T. Eso es. Cuando queráis. ¿Con eso que hay ahí dará? ¿Qué hacemos? ¿Por el techo o por abajo? Por abajo. Hola, compañero. ¿El tiro? Tío, ¿eh? Joder, tiene cebolla. Está dentro, ¿eh? Métela ahí. Métela ahí. Abre. Está ahí, que está online. Está online. Está online. Está online. Está online. Acuérdate. Tenemos un lanza, pero puede que tenga otro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos al mismo sitio? Eso no es cebolla ni de coña, ¿no? Yo me imagino que no, pero no sé. En la base es tan rara. Pero no debería, no debería. No debería. Tiene pinta de cebolla, ¿eh? No, armario. No. Digo, fuerte, puerta. Por bendo y armario. ¿Sí? Vale. Pero no tenemos madera. ¿Me has quitado bien? ¿Qué? Sí. ¿Qué he hecho? Tiene ahí un pecho. Son los que reiremos la otra vez, los que me han disparado, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. ¿Ahora me subes? No. Azufre en todos los hornos, ¿eh? Mil de pólvora, aquí ni nada. Lo ha movido. Lo ha movido, seguro. ¿Tenía escalera? No. No la tengo prendida. Vale, tres full equip por la costa. Pues no se me ha apretado. Yo creo que este tío... Lo ha movido todos para arriba, ¿eh? ¿No hay cuerda ahí, madera? No. ¿Puedo hacerme escalera? Me voy a romper a nadie. ¡Eh! ¡Jodió! Una L, tío. Una L con incendiaria. Dios, pero... ¿De dónde te ha dado? Desde la torre. Desde la torre. De torre. Desde la otra orilla. Desde la otra orilla en su casa, pero... Bro, si no se le ve. Ah, vale. No, de torreta. No lo veo. ¿Cómo? Ahí sí te ve. ¿Cómo veis? Tengo un vol, pero es que no lo veo. Ha movido todos los compos y todo, bro. Sí, sí. ¿Estaba abriendo puertas, Jaime, cuando tú estabas aquí? Sí. Bueno, pues sí. Arriba, los píjitos. Tenemos que apretar arriba, abajo, tío. ¿Dónde está ahí? ¿Cómo ves, píjito? Si se puede poner... Póngate ahí. Espera, espera, espera. No sé si la va a colar en el garaje, eh. Mételo dentro del garaje. ¿Has metido? ¿Qué? Jaime, ¿te doy un armario y lo pones en el techo? No puedo si me lo subís. Súbeme, Rocha. A ver cómo está el techo este. Vale, súbeme. Bilipollas, a ver la L. A ver, te quedo. Está demolido el tío, ¿no? No, no. No, no, no. Está aquí todo spawneado. Y sigue construyendo, tío. A ver, pones aquí el azufre y todo. Qué bien, bro. Sagri, Fe, hay que poner armario en el techo, eh. Toma, Rocha, el armario. ¿Tengo un armario? Sí. Pero ¿dónde hay un armario, digo? Toma, toma, que lo tengo yo. Súbete con el mini y súbeselo al techo. Ahí lo tienes. Y autorízate y te tiras. Tengo martillo. No sé de dónde, tío. ¿Está matado? Claro que me ha matado. No sé dónde estaba. ¿Cómo cojones ha salido ese tío? No sé, yo no escucho ninguna puerta. ¿De dónde te han matado? No lo sé. Muerto. Aquí tiene una puerta, bro. Ha salido por ahí, ¿no? Y el arma de rocha, Jaime. Hay que poner armario o no podemos demoler. ¿Has puesto ya? Sí. Pues retírate y demuele, tío. Luego subimos para construir. Ahora sí que es verdad que... GG. Pero ponle saco. Como le iba a poner saco, si yo no estoy autorizado y le ha puesto lo que al armario. Tenemos otro mini, ¿no? Como se me tira este tío. El hotel acá del Jaime o algo. GG. Por qué le metí un perro. Busca paredes por ahí, demuele. Arriba. Arriba. ¿Eh? ¿Has demolido? No, tengo que meterles que montar ahí arriba. Bueno. Ahora ahí, a la acción. Ah, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. ¿Tú tienes todo ahí o qué? No, pero por daño. Aquí tiene el lado. Un poco de pólvora. Y eso de cuidado, loco. ¿Puedes quitarlo de ahí? ¿Me dais mía acá? No. Ahí tío va acá. Mirad si llevan explosivos. No. Hay una electricidad. ¿Has lootado mi cuerpo tú? Yo no. No, estos son los anillos. Yo creo que este tío no tiene nada, ¿eh? ¿Qué va a tener? ¿Qué es el mierda? ¿Eh? Vámonos, loco. Coger lo más así y vámonos. Vacíe, vete de una por el ahume. Voy a hacer por lo menos esto que traigo un par de pepón más, ¿no? La vela que está en la costa quizá nos llega. Esa que está con el horno quemando. No creo. Está arti online. Online se nos pone puertas, jefe. O sea, nos pone una para el HQ. Ya, ya. Si lo que estaba haciendo este, pero por suerte que no tenía HQ. Bueno, que fuera de la HQ le hemos podido poner armario. Vamos a darle. A lo mejor da. Vamos a darle. ¿Viste la escalera? Llevo tres. Bueno. Bueno, el Jaime desde arriba de la montaña. No sé si está subiendo ahí. Lo voy a matar si sale por el techo. ¿Vendamos ahí abajo? Aquí, ven. Un papote treinta y siete. Vale, te tiro. ¡Jomi! Eso es Johnny, ¿eh? Claro que es Johnny. Puf. Espérate. A la derecha, ¿no? Yo lo habría tirado a la derecha. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. Me espero. Ah, sí, tíralo. 170. No sé si meterle explosiva. Espérate. Es mucho, ¿no? Son tres Kiko. Espera, espera, espera. Tiene escalera, bolas. Creo que está abierto el hueco, tío. Está abierto el hueco. Ya es chapa, ¿eh? Sí. Pero a ver quién tira para aquí ahora. Espérate y tiro la pared explosiva. Quítate. Sí. Yo no tengo más. Yo sé caer a esta pared y ahora tiramos, Pepo. Claro, tú. Estás haciendo... Tira, Pepo. No tengo, Pepo. Tienes cuidado arriba, ¿eh? ¿Te has matado? No, no, no. Que veas los dos. Ah, vale. El Ergi cuando está apagado parece... Ah, aguanta. Uy. Uy, que justo ese satel. Sí, sí, sí. De la izquierda hay que mirar al bar, ¿eh? Esto fue un momento de octava, tío. Tienes de ver. Ah, no son explosivas. 93. Joder, macho. Métale un Kiko. Otro. Tope, los cofres. ¿Cuántos pepos te quedan? Pero... No, no, uno, uno, uno. ¿Uno? Piedra, ropa... Solo uno, solo uno. Y un Kiko. Ah, un momento solo. Tendolo por aquí y no falles. 50 explosivas. A la puerta sí la tiro, pero... La pared... Eso se puede picar. Eso se puede picar. Voy a... Voy a por motor. Pero hay que picar esto y la pared. A ver, tres. Me ha estado el bunk abierto. No me jodas... Que estaba el bunk abierto, tío. Mira, muchos logras de tela y... Tiene cosas. Este tío se ha ido a Petrobargo, ¿eh? Porque hace un momento estaba. Mira, voy a llevarme esto para casa y voy a por motopito. Tírame. Pues que las vengan. ¿Ahí me? Se las pego. Vamos. No sé si hay burro, que esta es del revés, la pared. Ah. No me. Son medio muros. Pues el de abajo. Le baja la vida así, ¿no? Sí. Sí. Mira, el armario. Mira, el cobillo de polvo. Hola, cuanta madera. Ocho de todo es que era. ¡Eh! Voy a poner... 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 Voy a poner torreta. Torreta. Torreta de polvo. Mamás. Este tiene que encender. ¿Ahora? Una fila de metal. ¿Me borrar algo ahí de atrás? Sinceramente... Este tiene un tieso. Pilladlo, ¿qué tal? Los compas que tiene y todo... Pues no veas vaya tieso. Yo quiero eso un tieso como es. Este tiene un tieso, loco. Yo quiero ahí 50 cobertos. Claro, claro. Si ya, eso está claro. Claro. Está level 3 nos la llevamos, ¿no? Sí, sí. Dale con el martillico. Vámonos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!